La colombiana Ana Mercedes Hoyos quiso transmitir a través de su arte toda la conciencia de nuestro pasado indígena. Sus obras quedarán en nuestras memorias y por supuesto por ahora en este lugar. Tenemos la fortuna de tener una exposición maravillosa de una de las artistas más importantes del país que es Ana Mercedes Hoyos. En ella pues de alguna manera se representa todo el arte que ella hizo durante muchos años y creo que de alguna manera la Galería de Arte de la Institución representa un espacio especial para los visitantes y los pacientes que de alguna manera se ven agobiados por una enfermedad. Donde a través del arte podemos garantizarles a los pacientes que tengan un espacio de tranquilidad y un espacio donde se puedan gozar estas maravillosas obras de la Mercedes Hoyos. Esta es una exposición titulada Ana Mercedes Hoyos. Es la última exposición que realiza Galería La Cometa en la Fundación Cardio Infantil. Reúne 27 obras, entre ellas litografías y bronces. La exposición estará a partir del 19 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Es una exposición que recauda fondos para los niños de bajos recursos que tienen problemas de corazón. Un homenaje a una de las figuras más emblemáticas del arte contemporáneo de nuestro país en beneficio de los niños colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!